El presidente Juan Orlando Hernández ha pedido a estudiantes y autoridades sentarse a dialogar para resolver conflicto en la UNAM. Juan Orlando Hernández instó este lunes a los estudiantes y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a sentarse a dialogar para resolver la crisis por la que atraviesa la máxima casa de estudios. El mandatario pidió a los estudiantes que depongan sus actitudes violentas y que las autoridades pongan orden y busquen la manera de entenderse. Mientras tanto, el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, manifestó a través de su cuenta de Twitter que es ilegal el ataque a los estudiantes. Además, creó el hashtag Paren la represión en la UNAM, incompetencia de dialogar. Más de mil homicidios se cometieron en el primer trimestre del 2017. Durante los primeros tres meses de este año en curso se han contabilizado 1.117 homicidios, lo que refleja una tasa nacional del 12.6 por cada 100.000 habitantes, según estadísticas del Boletín Nº 45 sobre Mortalidad y otro del Observatorio Nacional de la Violencia de la UNA. Y es que en el año 2017 Honduras ya cuenta con una población de 8.861.351 millones de habitantes. De acuerdo con proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, en comparación a datos del año anterior se presenta una disminución de 67 homicidios, que en porcentaje representa el 2.4%. El 25% de cada 100 adolescentes están embarazadas. La mayoría de los casos es por abuso sexual, según cifras oficiales. Actualmente Honduras ocupa el primer lugar en Latinoamérica en adolescentes embarazadas y en el año 2016 más de 30.000 adolescentes dieron a luz en el país. Para Hable como Hable les informó Daniel Urraco.